Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, el 2015 será el año para construir el ecosistema de innovación social. Decisiones políticas acertadas y la inversión en el talento humano del Ecuador generan la visión de conseguir con éxito este propósito que constituirá un paso más hacia la construcción de la economía de los recursos infinitos, las ideas y la creatividad. Actualmente el Ecuador destina el 2.12% de su Producto Interno Bruto para mejorar la educación superior. Uno de los principales ejes de acción para el desarrollo de la educación superior del país ha sido mejorar el cuerpo docente y su condición laboral. El número de docentes en universidades públicas y cofinanciadas creció un 36% desde el 2008, y el número de docentes con PhD se incrementó seis veces. El fomento de la investigación científica es otro de los pilares que sostienen la construcción de la economía social del conocimiento. Para esto, 417 prometeos colaboran en diferentes instituciones a nivel nacional. De estos, el mayor porcentaje, 78%, está vinculado a las universidades. Yachay es algo que estamos construyendo, que los que estamos aquí venimos porque creemos que el desarrollo de la ciencia y del conocimiento es posible hacerlo en el país. Creemos que podemos construir un espacio de libertades en el que cada cual puede contribuir al país desde su perspectiva y desde su formación. Entonces en eso estamos, por eso venimos, porque creemos en el proyecto. Todo entendiendo que hace 14 años el país que dejamos no es el mismo que existe ahora. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos ahora como científicos en el país son mucho mejores que cuando yo me fui? El proyecto Prometeo es una iniciativa del gobierno ecuatoriano que busca vincular a investigadores extranjeros y ecuatorianos de alto nivel académico residentes en el exterior que puedan aplicar a nivel local su experiencia en actividades de investigación y sus conocimientos en temas especializados para lograr la apropiación y generación de conocimientos científicos de calidad en el territorio nacional en áreas prioritarias de desarrollo. La meta del programa es traer al Ecuador 5.000 investigadores, científicos y docentes sin límite de edad y de alto nivel académico hasta diciembre del 2017. Es fundamental, o sea, hay que apostar por los intangibles y los intangibles siempre es el talento. Entonces el talento hay que buscarlo donde esté y preferentemente por cuestiones sentimentales, por cuestiones también de amor a la patria, hay que buscarlo en los propios ecuatorianos. Entonces, por un lado hay que formar a los ecuatorianos, se pueden formar perfectamente en universidades ecuatorianas, se les puede también enviar a universidades de clase mundial y por descontado atraer personas que están viviendo en el extranjero, precedentemente ecuatorianos, para que regresen a la patria y que aporten lo que han aprendido en sus años de estar en el extranjero. La transformación en educación superior no solo beneficia a las jóvenes generaciones que ahora cuentan con universidades y formación de primer nivel, sino también a los miles de profesionales que no encontraron oportunidades laborales donde desempeñarse y salieron del país. Hoy cuentan sus experiencias en el extranjero y la satisfacción de ser parte del proceso de cambio radical en la educación con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Tenía nulas esperanzas de que mi país mejore, pero sucedió algo extraordinario en mi país y puedo decir, y puedo comparar al país que dejé y al país que regresé. Con imágenes de Rodrigo Sandoval, reportó Fernanda Salvador.